Hey que tal legión, bienvenidos nuevamente a Battlefield 2042 y estamos de regreso pero en esta ocasión estamos jugando la versión para vieja generación de Battlefield 2042 no hace mucho fue cuando yo hice mi salto generacional comprando un Xbox One bueno un Xbox Series S perdón y dije ya probé obviamente los juegos o mejor dicho los mapas base del juego los primeros 7 y actualmente he probado los otros 7 que nos han dado conforme han salido las temporadas pero el único que no había probado hasta entonces era este que es Refugio o Haven como ustedes gusten decirle y ese fue uno de los motivos principales que me animó a probar esta versión pero solamente por este mapa sin embargo hay algo que debo de decir antes de continuar que muchísimas gracias a la gente que se pasó al directo que hice el día miércoles armando un set de Mega bueno un set de Halo de Mega Construct de la serie de Halo valga la redundancia de Paramount me arredé muchísimo lo siento perdón en serio muchísimas gracias por pasarse un ratito o quedarse todo el directo y un saludo muy especial al compite que está saliendo aquí en pantalla porque me ayudó a grabar algunas cosas para unos próximos videos que es más que nada como no una guía sino una configuración por si eres nuevo en este juego bueno ya continuamos ya dejamos los anuncios continuamos con el tema no estoy jugando directamente en un Xbox One estoy jugando en una Series S pero es la versión de vieja generación lo cual hay algo que esto lo tengo que decir antes de que se me olvide créanme debería de ser ilegal jugar una una Series X o S con gente que aún está jugando en vieja generación porque si notas que tú tienes una leve ventaja la diferencia de los del resto de jugadores que ojo ha de ver gente que también está haciendo lo mismo no quiere jugar contra gente de PC y prefiere jugar en vieja generación para jugar con gente de consola que es algo que yo también en ocasiones he querido hacer y se preguntaron por qué yo he tenido malas experiencias jugando y eso que no llevo mucho jugando contra gente de PC bueno en Battlefield, en Code y otros ya tenía un poco de experiencia pero es como todo hay gente que juega normal hay gente que juega un poquito mejor y obviamente hay gente que destaca mucho dentro del juego pero ya que en algún momento de la partida llega un tipo dando vueltas, piruetas y sabe exactamente dónde tú estás sin siquiera tú disparar o ese ruido ahí sí ya está un poquito difícil de decir no es que es habilidad y otra cosa que es aún más difícil de defender es cuando estás dentro del humo y ni siquiera te estás moviendo y un tipo viene y te pega un trigo a la cabeza con un francotirador dentro del humo y tú te quedas así como bueno pues qué pasó el humo, está bugeado el humo, no lo sé es bueno volver donde solamente juegues con gente de consola y no existe ese miedo latente de que llegue un tipo les digo que se desliza, salta, hace un 360 y te mata pero repito, hay gente que es muy buena pero también hay otra gente que tú dices tranquilo viejo porque eso que estás haciendo no es nada normal pero ya dejando ese punto me gustó mucho la interacción que tuve aquí jugando con gente de consola y volviendo al punto principal del video que quería probar este mapa en vieja generación debo decir, bueno hay que ser claros, no hay ninguna diferencia porque ya no hay 128 y 64 jugadores ya los últimos mapas que tuvimos son enfocados a la misma cantidad que hemos tenido dentro de la saga y hace que el mapa en dimensiones, en tamaños sea exactamente igual ya sea para vieja generación y nueva generación y obviamente estructuras, casas, altitud de las casas lo que tú quieras es exactamente lo mismo seguramente lo que puede variar son algunas pequeñas que les gustaría unas texturas que a veces no cargan o cargan más lentas eso es lo que sí cambia me gustó bastante regresar aquí como dice uno regresa donde es feliz y yo me la pasé jugando dos años en aquí lo cual pues se siente bien regresar y algo de lo que no dije en mis primeras impresiones probando la temporada 7 es de que de cierta manera me alegro de que este mapa refugio no haya sido simplemente otro mapa largo por así decir ejemplos de Battlefield 1 tenemos Suez y otros que no se me vienen a la mente y aquí desde que se dieron cuenta que un mapa como lo que vino siendo punto de lanza que no me quejo es un mapa muy bien diseñado y visualmente es agradable de ver desde que se dieron cuenta y encontraron esa fórmula fácil de hacer mapas desde entonces nos han entregado mapas así ya tuvimos punto de lanza este punto crítico también tuvimos este reclamado si no me recuerdo son mapas muy lineales donde no te da una opción de franqueo y algo de lo que me gustó es que este mapa recuerda mucho lo que vendría siendo no en tamaño sino en forma del mapa lo que viene siendo el mapa de Battlefield 5 que es a ras que no es lineal es básicamente es un círculo lo cual a mi me gustó bastante pero tiene sus complejidades ahí lo cual es perfecto para 64 jugadores en 128 no podrían avanzar una cuadra sin que te deleten de hecho en 64 no lo puedes hacer pero ya para ir terminando el video si ustedes sienten algún bueno si han jugado y si tú también hiciste la transición hace poco de vieja generación a nueva generación sentiste algún cambio y si regresaste a vieja generación notaste un cambio yo lo que te puedo decir es que siento que aquí las armas casi no se mueven o sea no quiero quitar mérito a nadie porque luego hay gente que se me va a molestar pero siento que en nueva generación las armas se mueven todavía aún más que aquí en esta versión incluso me atrevo a decir que lo de recuelve visual casi ni se nota bueno son las impresiones que a mi me dieron no sé si tú que aún sigues jugando o juegas aún porque quieres y en vieja generación lo sientes de esa misma manera me gustaría saber eso en la caja de los comentarios pero ya por ahí finalizando y lo voy a volver a repetir me gustó la interacción de rezar a jugar con gente que solamente son de consola y que no hay un tipo que me deletea 70 metros con un subfusil o de un tiro a la cabeza en el humo me gusta bastante eso pero como digo me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios y si tú eres un un usuario habitual de este humilde canal me gustaría saber si tú notas alguna diferencia porque ambos gameplays están grabados y están editados de la misma manera no sé si tú notas algún cambio yo no tengo mucho tiempo que hice la transición a nueva generación por lo cual todo estoy acostumbrado a jugar en vieja generación pero repito me gustaría saber todas tus opiniones dentro de la caja de comentarios y esto lo había dicho al principio pero hay fin de semana de doble xp ya para ir despidiendo el video te vuelvo a recordar si es que no lo dije al principio que me ayudas bastante suscribiéndote dejando un like y obviamente un comentario para el feedback para que este proyecto siga creciendo y de mi parte es todo así que me quedo despidiendo y recordándote que tu salud mental también es demasiado importante y ya saben en caso de que no los vea buenos días buenas tardes y buenas noches adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos la quedamos. ¡Gracias!